Si tú te vas, haces una ligera revisión de los comunicadores que mencionó, pues tienen muchos más seguidores y consumidores de sus mensajes que lo que tiene su mañanera, claro, muchos más. Esa es una muy buena observación para que veas. Chumel, Loret, Atípica, en TikTok, suma cuánta gente ve, cuántos views tienen estos comunicadores y son muchos más que los views que tiene su mañanera. Entonces, señor presidente, te voy a decir una cosa. A lo mejor por eso está enojado, Jorge. Es que lo acabas de destrozar, Jorge. Y ahorita con lo que le acabas de decir, que no tiene audiencia, no tiene la audiencia y el rating de todos nosotros sumados, lo acabas de destrozar. Si nos está viendo, lo acabas de hundir en una depresión tremenda. Pues a ver si va a estar igual de feliz, feliz, feliz este señor que el resentido de las mañanas. Ahí te puso alguien que es mamá coco. ¿No crees que fue idea? No, no, ya sé que no. Después de que el juez de Colima ha impedido a través de un amparo publicar su juguete, su reforma, su reforma judicial. Dice López Obrador que no hay miedo, que no les metan miedo. Háganme usted el favor. Él sigue en su mundo inexistente de que todo el mundo está feliz. A lo mejor está feliz y le fingen que están felices quienes trabajan con él, porque también los que trabajan con él deben estar fastidiados de lo que son. Porque si no, los corren. Pues claro, le fingen que está feliz. Dice que está todo el mundo feliz. Y que no le metan miedo, pues, algunos comunicadores. Habló de Pedro Ferris, habló de Carlos Salarraqui. O sea, nos trae atravesados, ¿verdad? Te digo, o es nuestro fan. Es amante de Closet. Es nuestro fan. En ese momento está acostadito, ¿no? Viendo el teléfono. Terminando su mañanera, nos ve a nosotros. Pero a mí lo que me gusta y me hace sentir muy contento es que no habla de ninguna otra televisora, de ningún otro programa de radio, de ningún otro comunicador. Habla de aquí. Habla de aquí. Hoy mencionó a seis o siete. ¿Por qué no vemos? ¿Cómo lo mencionó? Vamos a verlo, para que vean ustedes cómo quiera ahora imprimir la narrativa de que todos estamos felices, felices, felices. Vamos a ver. Que no nos metan miedo. Y hay otra realidad, otra. La gente está feliz, 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 feliz. Los que están enojados son los del Reforma y otros medios. Y los corruptos, los entiendo. Pero la mayoría de la gente está muy contenta, como no había sucedido en otros tiempos, muy contenta. Ya hemos dado a conocer, el martes se da a conocer el informe sobre seguridad. Van a ver cómo hemos avanzado. Claro que Chumel y Loretti, Ciro y Junco, Samarripa y Águila Alcamin, Pedro Ferriz. Dice, como se llama el señor, que se enoja mucho, Alarraquín y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Se gritan, ¿no? Como pregoneros. Pero ya tampoco la gente les cree. Han perdido mucha credibilidad. Y este sujeto, ¿no? Ya saben, en su estilito, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Ya no le hemos aplicado, ¿no? Este que está resentido y frustrado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ayúdame, Jorge. López. No, no, no. ¿Cómo se llama? El viejito que cada vez está más ojeroso. Sí, que... Desgastado. Que le salió un tutupiche, ¿te acuerdas? Sí, el tutupiche, claro, claro, claro. Cabecita de... No, no, no. Como él le pone calificativos, es este el que está resentido. ¿Cómo se llama? Muy resentido, muy amargado, muy enojado. A ver, ¿me pueden ayudar, por favor, en...? Porque no me... No me acuerdo cómo se llama este sujeto. Escucha a Michelle Obama. Ajá. Cuando se van a bajar, nos vamos a bajar. ¿Para qué te rebajas? Precisamente, porque como no me rebajas... No me acuerdo ya de su nombre. Yo tampoco, Jorge. A ver, que me den... Pero no me acuerdo de su nombre. We go high. David GG, estoy totalmente de acuerdo con... ¿Qué dice David GG? Mamá Coco, dice Maura Hernández. Felicidades a Claudio Reyes, que es su cumpleaños. Lo estamos leyendo aquí en el chat, que lo felicicé. Felicidades, bueno. Pues a ver si va a estar igual de feliz, feliz, feliz este señor que... El resentido de las mañanas. Ahí te puso alguien que es mamá Coco. ¿No crees que fue idea? No, no, ya sé que no. Después de que el juez de Colima ha impedido, a través de un amparo, publicar su juguete, su reforma, su reforma judicial. Yo quisiera ver si efectivamente él en este momento está feliz, 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 feliz. Otra... Vive en otra realidad. Vive en otra realidad. Como él bien lo definió al principio del video, ¿no? Sí. Él vive en otra realidad. Otra realidad. De nuevo, y lo discuten, lo veo aquí en el chat. O sea, sí, en efecto, 170 millones que incluyen a los niños y a los que no votaron. En efecto. De la misma forma en la que incluyen... A ver. Sí, de la misma forma que incluyen. Te estoy escuchando. De la misma forma en la que incluyen. No, no, yo creí que me estabas haciendo una observación para que me volviera. No, 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 es que... De la misma forma en la que la narrativa del presidente es la mayoría de los mexicanos votaron en favor. No, no, la mayoría de los mexicanos no votaron en favor. 36 millones votó en favor. Por eso alguien dice que 36 es más mayor que 170. La minoría de los mexicanos votó en favor, porque somos 170. Y sí, esos incluyen a los mexicanos que viven del otro lado. Quien tiene esa opinión, que además es un lépero, porque insiste en mencionar, que yo no sé cuál de los dos gordos habla, pero bueno, este... ¿Qué dice? 170 millones, que incluye a todos, incluidos los 36 que votaron. Porque la narrativa del presidente es que todos los mexicanos, la mayoría votó en favor de su proyecto. Y no es cierto. ¿Es cierto? No es cierto que votó. Y darle datos duros al presidente, que es el mundo en el que él no sabe existir. Si tú te vas, haces una ligera revisión de los comunicadores que mencionó, pues tiene muchos más seguidores y consumidores de sus mensajes que lo que tiene su mañanera. Muchos más. Es una muy buena observación para que... Chumel, este, Loret, Atípica, en TikTok, suma lo que cuánta gente ve, cuántos views tienen estos comunicadores. Y son muchos más que los views que tiene su mañanera. Entonces, señor presidente... Te voy a decir una cosa. A lo mejor por eso está enojado, Jorge. Es que lo acabas de destrozar, Jorge. Porque él quiere ser un comunicador frustrado. ¿Cómo se llama? Este es el frustrado de la mañana. ¿Cómo se llama? Sí. Quiere ser un comunicador en la mañana como lo fue muchos que hemos... Él admiraba mucho a José Gutiérrez Vivo. Entonces, él quería ocupar el espacio de un noticiero matutino. Es lo que yo veo que él quiere. Y ahorita con lo que le acabas de decir, que no tiene audiencia, no tiene la audiencia, el rating de todos nosotros sumados, lo acabas de destruir. Si nos está viendo, lo acabas de hundir en una depresión tremenda. Porque en seis años no logró alcanzar estos niveles de audiencia. No, por supuesto. Y yo vuelvo a repetir lo que ayer decíamos y que cada vez que puedo lo tengo que mencionar. Aplaudo estos esfuerzos y aplaudo a Carlos Alarraqui y aplaudo a Loret y a sus socios y aplaudo a todos aquellos que han tomado como bandera ser contestatarios a lo que está sucediendo. La obligación, no de los medios de comunicación, por supuesto que de los medios de comunicación, pero de cualquier ciudadano responsable, es cuestionar al poder. Son nuestros empleados. Están administrando mi gran empresa que se llama México. Y tengo que estar, ser muy crítico y puntual sobre la forma en la que están administrando mi empresa. Esto que está haciendo Alarraqui y esto que está haciendo Atípical y esto que hace Carlos Loret es de aplaudirse. Y va a ser el motivo por lo que rescatemos el país que todos queremos. Sí, y son los únicos espacios en donde se habla con esta libertad, gracias a las redes, a las benditas redes sociales que ya no le dicen que son benditas. Este señor de la mañana, el que siempre está enojado, el que le salió un tutupiche. El tutupí. El tutupí. Sí, no, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y así también se rasca, y la oreja. ¿Cómo se llama? La oreja, la oreja. No, no me puedo acordar, pero bueno, mira, te están diciendo, Erika Gabriela, que tu camisa está muy original. Erika Gabriela García, gracias, qué bueno que te gustó. Esto que, esta realidad quiere presentar López Obrador, pues es la epidermis, ¿no? La gente está contenta porque hay reforma, eso no es cierto. Ah, por cierto, ya que estabas hablando de las falacias, Jorge. Lino Lizárraga, te miento con el voto del migrante. Lino Lizárraga, con mucho gusto, jorge.jorgemt.com, y te puedo educar respecto a cómo los migrantes participan, han participado en el pasado y participarán con mucho gusto. Escríbeles. Le puedes decir lo que quieras, pero que miento respecto al voto de los migrantes, ese comentario viene desde la ignorancia. Si alguien sabe del tema de los migrantes, es Jorge, ha vivido allá, ¿cuántos años? Treinta años, ¿has vivido en los Estados Unidos? Treinta y cinco años. Ya que estabas hablando de las falacias de López Obrador, hay otra falacia que trae, este sujeto, que no me, ¿cómo se llama? Este, y su partido político y Noroña. Están diciendo que ellos recibieron el mandato del pueblo el dos de junio para hacer todo lo que están haciendo. A ver, yo que sepa. Nunca lo escuchamos, eso es puro choro. Votaron por ellos. Totalmente. Pero el voto no significa que les hayan dado una patente de corzo para destruir el país. No, ojo. Jamás vimos.